...para la escuela y muchos niños hacerlo no para pasarla bien, sino para tener un momento tanto de atención como el viernes pasado. Claro. Ahora, Ministro, más allá de lo que usted dice que puedan hacer los padres, ¿qué puede hacer la escuela? Porque frente a la realidad de los chicos convocándose por Internet, si faltan, ¿le va a aplicar alguna sanción más allá de la falta, naturalmente por no haber ido, pero dada la convocatoria? ¿Qué sanción se puede aplicar? Bueno, el faltar a la clase implica por lo que falta, y esa falta no es justificada. No hay otro motivo para sancionar, porque no hay mucho nada dentro de la escuela, salvo faltar. Lo que esto pone en discusión es que es solo la escuela el que es responsable de la escolaridad de los alumnos, porque en general uno venía en un momento donde la escuela era bastante ajena al comportamiento extracolar de los alumnos, y estaba mal, pero hemos pasado a la otra punta, donde la escuela debe hacerse responsable de todas las conductas de los alumnos aún fuera de la escuela. Claro, no, a ver... La escuela es una tarea que por lo menos la escuela tiene que hacer en conjunto con la familia, ¿no? Desde ya, yo no digo que sea... Con muchos padres que realmente, bueno, hubieran tomado la actitud incorrecta como padres que estaban enojados con ellos, que eran luchos que iban a la escuela y no fueron. Gracias. Gracias.